Hola que tal amigos estamos en un nuevo vídeo y esta vez les compartiré la mejor aplicación para corregir errores ortográficos. Lo primero que haremos será configurar el teclado de nuestro celular para que trabaje con el corrector que usaremos. Esto es importante para asegurarnos de que todos los errores existentes incluyendo los gramaticales serán encontrados. Entonces vamos a dirigirnos a los ajustes del teclado y buscaremos la categoría de corrección ortográfica. Ahí activaremos todas las opciones disponibles, pero especialmente estas. Ahora vamos a copiar el texto que queremos corregir y lo vamos a colocar en la aplicación que realizará este procedimiento. En la pantalla de inicio encontraremos dos opciones. La primera corrige los signos de puntuación y la segunda resalta las palabras mal escritas. Les recomiendo que primero corrijan la escritura de las palabras y luego los signos de puntuación para facilitar el proceso. Entonces por acá colocaré un texto de prueba con varias faltas de ortografía y seleccionaré la opción. La aplicación resaltó todos los errores. Para corregirlos es muy sencillo. Solo debemos tocar la palabra y elegir la primera sugerencia. En este caso el teclado también está funcionando y aporta sugerencias. El siguiente paso es usar la opción de los signos de puntuación. Esta función es automática. En la parte de abajo muestra los cambios. En color amarillo aparecerán los signos añadidos, en verde los que estaban bien colocados y en rojo los que eran incorrectos. Siempre es recomendable revisar rápidamente todo el texto y cuando esté listo podemos copiarlo. El teclado se complementa muy bien con esta aplicación. Les dejaré el enlace del corrector en la descripción y de esta manera se realiza este procedimiento. No olviden comentar, suscribirse, dejar su like y compartir. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.